Nacional España, la Junta de Cofradías de Santander entrega al obispo dos donativos. El pasado sábado 26 de enero tuvo lugar una jornada de formación para las directivas de las cofradías penitenciales de Santander dirigida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monge. Después de la misa tuvo lugar una comida de hermandad, al cabo de la cual el vocal de caridad de la Junta de Cofradías hizo entrega a Monseñor Sánchez Monge de dos cheques, uno por importe de 376 euros destinado al Hogar Belén, proyecto dirigido por Cáritas Diosesana y que se dedica a atender y acoger a enfermos terminales de SIDA o similares que ya o pueden estar en el hospital. El otro cheque fue por importe de 1.370 euros destinado a Cáritas Diosesana. Este segundo cheque provino de la banda de música de Laredo Cantabria, a la que se había contratado para la procesión mariana que estaba programada para el sexto encuentro de jóvenes de hermandades y cofradías, celebrado en Santander en octubre pasado. Debido al mal tiempo, la procesión no pudo celebrarse y la banda expuso su deseo de que se dedicara lo estipulado a una obra de caridad.